Puebla se ha convertido en uno de los equipos de la Liga MX que maneja sus redes sociales de manera divertida e ingeniosa. Basta con checar la convocatoria que lanzaron para el duelo de mitad de semana ante Juárez. El cuadro de La Franja prometió cerveza gratis a todos los aficionados que acudan al Estadio Cuauhtémoc para el duelo de la jornada 7 en caso de que no le ganen a los fronterizos. Si no ganamos el jueves una cerveza de regalo en el partido ante Atlético San Luis, escribió el equipo en su cuenta de Twitter. Puebla y Veracruz son los únicos equipos de la Liga MX que aún no han ganado en la apertura 2019. Los camoteros llevan tres empates y dos derrotas y son el penúltimo lugar del torneo. Racha que esperan cortar ante Juárez para librarse de la apuesta y por fin llevar una alegría a sus aficionados. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.